Hay miles de altcoins que vienen a deslumbrarnos con su promesa de ser el próximo Ethereum, el próximo Bitcoin o la próxima moneda del perrito 100X. Pero pocos son los proyectos que se enfocan en tecnología real, visión a largo plazo y que tienen el equipo y los fondos suficientes para llevarlo a cabo. Por eso hoy vengo a presentarles un proyecto que desde que lo encontramos en Nación Cripto no me ha dejado dormir. Y no me deja dormir porque queremos un nodo validador, queremos entrar a la preventa y ojo, para aquellos que se queden hasta el final del video van a encontrar una sorpresa que tal vez les va a gustar mucho. Así que pendientes porque ya otro YouTuber y muy grande también habló de este mismo proyecto. Ahora sí, les voy a contar cuál es el proyecto, pero antes dos sencillas razones por las que creo que este proyecto es tan grande y no me deja dormir. En primer lugar, la narrativa. Este proyecto viene construyéndose desde finales del 2020, es decir, ya van unos tres años más o menos. Su objetivo principal es abordar el problema de la escalabilidad, pero no solo en Ethereum, sino también en diversas blockchains, en rollups, en appchains, etc. La narrativa fundamental gira en torno a la modularidad y con esto algunos de ustedes ya empezarán a asociarlo con proyectos como Celestia, del que también les hemos hablado muchísimo en el canal y al que también los invitamos a participar en la preventa que nosotros logramos asegurar para nosotros. No se preocupen, si no pudieron entrar a esa preventa, apenas van un 600% de ganancia. Mejor dicho, la modularidad se está dejando ver como un avance tecnológico grandísimo en el desarrollo de la industria, ya que permite separar las funciones claves de las blockchains en diferentes capas, lo que permite blockchains más seguras, rápidas, eficientes. ¿Y cuáles son esas funciones claves? Settlement, Execution, Consenso y Data Availability. En la descripción les voy a dejar un link donde hablé de Celestia y expliqué estas cuatro funciones muy detalladamente. Ahora, la segunda razón por la que este proyecto me ha tenido despierto en las noches es el equipo. Esta iniciativa comenzó como un proyecto de Polygon Labs, y recientemente, en marzo de este año, se formalizó la decisión de convertirlo en un equipo independiente. El objetivo, ampliar sus esfuerzos y no limitarse únicamente a escalar Ethereum y Polygon. Sin embargo, al observar al menos cuatro de los miembros de este equipo, notamos que casi todos son o los cofundadores o los líderes destacados en sus respectivos campos dentro de Polygon. Mejor dicho, se llevaron lo mejorcito del equipo para formar este nuevo equipo. ¿Y por qué es tan importante que sean o cofundadores o miembros de Polygon? Pues, por la sencilla razón que Polygon es uno de los equipos más fuertes de la industria, y nos han demostrado durante todo su proceso el poder de ejecución que tienen. Nada más vean la posición que ocupa. Ellos están en el ranking número 15 con respecto al market card. Ahora sí, llegó la hora de decirles cuál es este proyecto. El proyecto se llama Avel y es una Ledger 1 que se enfoca en disponibilidad de datos. ¿Sí ven? Muy parecido a Celestia. Pero algo súper interesante aquí es que Avel se construye usando Substrate. Es decir, andan así con Polkadot. Esto también los lleva a soportar varios entornos de ejecución, incluyendo IBM y Wasom. Lo que básicamente puede significar un nivel de interoperabilidad mucho más alto en todo lo que se construya en Polkadot con cualquier Ethereum Virtual Machine. Pero eso no se queda ahí. Hay compatibilidad con Zero Knowledge IBM, Optimistic Rollups y muchas otras capas de ejecución. Y bueno, ¿cuándo será el lanzamiento de Avel? Pues muy pronto. En su roadmap aparece que lo último del 2023 es el lanzamiento del testnet con incentivos, el cual ya están dando. ¿Y que cómo sé eso yo? Porque nosotros desde parceros estamos activos en él. Pero vean, en el primer cuarto del 2024 dice lanzamiento del mainnet. Es decir, en unos meses estará listo. ¿Se acuerdan de la sorpresa que les mencioné al inicio del video? ¿Sí? ¿No? Antes de contarles esa sorpresa, asegúrense de darle like al video, compartirlo con uno, dos o mil amigos. Y si quieren que les explique más detalladamente lo que significa este proyecto y qué es lo que está haciendo, pues déjelo en un comentario para después hacerlo. Y bueno, también suscribirse. Bueno, la sorpresa es que cuando nosotros fuimos a hablar con el equipo, con este proyecto, nos dieron que no habían más oportunidades de entrar a la preventa y que tenían plata hasta para tirar para el techo. Bueno, hemos estado trabajando duro, montamos un nuevo validador y les hemos rogado un montón. Y al parecer ya nos tenemos de un pelito y posiblemente nos van a dar una oportunidad. Así que si ustedes, después de hacer un análisis más detallado de este proyecto, les sigue gustando, en la descripción hay un link para que se unan a nuestro newsletter. Y ojo, no se lo van a perder, porque si lo logramos tener esta oportunidad, esa oportunidad se las vamos a pasar a todos los que están suscritos al newsletter. Entonces, like, subscribe, todas esas cosas y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.